¿Por qué las personas se quedan en donde están en su vida? ¿Por qué las personas no hacen cosas nuevas? ¿No emprenden proyectos diferentes? ¿Por qué para muchas personas desafortunadamente 20 años de experiencia significa un año repetido 20 veces? Porque tenemos miedos, miedos que nos inculcan desde niños a hombres y a mujeres. Y miren amigos, miedo en inglés se dice fear, F-E-A-R, fear. Y tenemos un acrónimo muy interesante al respecto. Fear, F-E-A-R, falsas expectativas aparentemente reales. Falsas expectativas aparentemente reales. Normalmente son miedos injustificados e innecesarios. Las cosas no van a ser tan malas como pensamos. Total, si hacemos cosas nuevas y los demás nos critican, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo que importa es intentar vencer nuestros miedos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Miren ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes y yo también hemos tenido exámenes de graduación en nuestra carrera universitaria. ¿A poco no sufrimos seis meses para eso? Y el día que llegamos al examen de graduación no fue tan malo. Es un ejemplo de falsas expectativas aparentemente reales. Entonces, venzamos nuestros miedos. Realmente hay pocas cosas que pudieran pasarnos realmente malas. Pensemos en el peor escenario y veremos que no es tan terrible. Y emprendamos nuevas actividades, aprendamos nuevas habilidades, conozcamos nuevas personas. Y así nuestra vida se renovará y será más interesante. Dice Brad Sugars, que es el fundador de Action Coach, dice, como dicen en Australia, por supuesto, trágate el sapo más feo temprano en la mañana. Esto es, haz primero aquello a lo que más miedo le tengas y todo el resto del día lucirá excelente para ti. Gracias. Soy José Eduardo Villasís, coach de negocios y de personas. Estoy para servirle. Teléfono 1-40-12-11.